¿Ya? ¿Ya no? Vale. ¡Hola! Bienvenidas a otros miércoles más a mi canal. Y bueno, en esta semana iba a subir un vídeo sobre mi experiencia en Londres, pero ha ocurrido un trágico accidente y se me ha... básicamente se me ha roto el ordenador. Tenía ya grabado y editado el vídeo, pero como no lo puedo recuperar, pues básicamente iba a dedicar este vídeo a deciros que a partir de ahora hasta que no consiga otro ordenador, pues no podré editar los vídeos. De hecho, ahora estoy grabando con el ordenador de mi hermano. Y bueno, porque me deja, pero bueno. Y también quería, igual no va a ser posible, pero yo quería grabar mi estancia en Hong Kong, que me voy este 6 de julio. Pero entonces, cuando se haya subido este vídeo ya estaré allí. Pero claro, si no puedo editar los vídeos, pues... No sé, os contaré algo o algo. Os pondré una foto o algo. Pero bueno, ya siento mucho este cutre vídeo y todos los demás cutre vídeos que van a venir a continuación. Pero no sé. Parece ser que la pantalla de mi ordenador ha decidido no ir y como mi ordenador es... Como mi ordenador es así de guay, no tiene ni siquiera enchufe para enchufar otra pantalla externa. O sea, una pantalla. Así que, bueno... Espero que me perdonéis. Y eso. Y... Bueno, hasta la semana que viene. Bye. A ver cómo se paga esto.